...escenario. Vamos a escuchar a los mamelones sobre el escenario. Soñé que este bello carrusel y su anillo disfrutar. Y esa infancia en su recuerdo está y por siempre quedará. Y desperté y era realidad. Mamelones es ese carrusel y yo soy otro niño más. Que su vida está y yo no me quiero bajar. Soy mamelón, muy orgulloso canto yo. Porque hoy mi murga cumple un año más y son treinta y carnaval. Y eso va a comenzar. Baila con nosotros. ¡No debes de parar! Vamos a bailar. Con duras a disfrutar. Así que podrá volar. Vamos a cantar. En el carnaval. Y canta, baila y muérete. ¡Esto es genial! ¡Los mames ya no pueden esperar! ¡Por nuestro canto! ¡Upa, pa, pa! ¡Los mames ya no van a nadar! ¡Y muéve, te muéve, te muéve, te muéve, te muéve! ¡Esto va a comenzar! ¡Upa, pa, pa! ¡Los mames ya no van a nadar! ¡Canta, barras moving,uchar sus vicios corazones! ¡Upa, pa, su mondo! ¡Upa, pa, pa! ¡Los mames ya no van a nadar! ¡Y canta, baila y muéve, te muéve, te muéve, ¡Esto es genial! ¡Los mames ya no pueden esperar! ¡Uy! 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 ...que llegan desde el centro de Santa Cruz, desde la calle La Noria. Calle de La Noria, ahora conocida oficialmente como calle Antonio Domínguez Alfonso. Pero en cualquier caso, todos los carnavaleros la conocemos como la calle de La Noria, que es sin duda el corazón del carnaval murguero por excelencia en Santa Cruz de Nedifay y de algunas de las grandes agrupaciones corrales. Vamos a escuchar a su directora, Cata Issa. Voy a agradecerles a todos los que estén aquí. Y no me espando, solo decirles muchas, muchas gracias. Con todos ustedes, nuestro pasacalle. ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 Bueno, nuestro primer tema es un poquito de crítica. Se la vamos a dedicar a Antonio, nuestro componente, que es su cumpleaños, y se titula Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Con todos ustedes, el hormiguero. Gracias. La, 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 la. Hay gente que no puede ir más allá de lo que a simple vista verás. Si te picas más te vas a encontrar que solo en el mundo no está. Hay un insecto que te va a demostrar que le sobra intelecto para dar Es por eso que han llegado y a las hormigas se van a cantar. La, 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 la. Hoy las hormigas te vamos a enseñar que no te tienes por qué envidiar. Vivimos igual que en una ciudad, no hay nada que diferenciar. La hormiga alcalde que en las órdenes da, aunque ya no suele figurar, ahora en su lugar, a la hormiga que está, me gustan las fotos posar. Es hormiga no se temiente alcalde, todos saben lo que hay, que simplemente es un segundo sin más. ¡Hormiga no va a posar! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡A posar! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡A posar! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ságame una foto más! Todos los días las hornillas se tienen que mudar Pues no destruyen nuestra casa Porque el humano piensa solo en fabricar Le pasa igual a mucha gente en la realidad De sus hogares tienen que marcharse Donde vivían quieren expropiarle Sus casas pasarán a ser alguna carretera Se tienen que buscar la vida En otro lugar y así marcha atrás Qué duro ser una hormiguita Cuando tu casa te la quitas Tal vez será porque sus vidas no les interesan Lo tratan con indiferencia Y no les queda más sino que aceptar Que ya no existe el hormiguero Y que tendrá que comenzar de nuevo Y no volver la vista atrás Con su mochila puesta la niñita se va El hormiguero de mira preparándose a viajar Sus sueños aspirar a un buen trabajo Buscarte la semilla y a su familia alimentar Un viaje peligroso de aguantar Un viaje peligroso de aguantar Que no se puede ayudar a la boca más Y es cuando te preguntas el por qué La vida siempre es tan injusta y tan cruel Por qué, por qué, por qué tendrán que morir Si lo que buscan en su viaje es despedir Y nadie encuentra la manera de impedir Que no haya muertes, sueños rotos sin cumplir Que ya no muera un emigrante Más En mi mundo verán Que el hormiguero sabemos lo verán Porque en lo primordial Estos únicos pueden progresar Pero la humanidad La humanidad Poca ha tenido la unidad Poca capacidad Para así conseguir vivir en paz Yo no sé qué difícil es Para ti vivir en sociedad Porque dejas que tu mundo vayas a mar Veniendo la violencia Daños y maneras Siembrados de matizar El ser humano está perdido Y lo que yo no me explico Es por qué se lleva tan mal Es que ya no pueden vivir sin pelear Más vergüenza de ti De toda la humanidad Y a eso llaman ser personas Seres que ya no razonan Yo me niego a ser igual Prefiero seguir siendo un día Y ayudar Y a vivir comportándome como un animal Como un animal Un simple animal Un triste animal Hay otra cosa que yo No logro comprender Porque tanta obsesión Por llegar al poder Es el dinero Es el dinero Tu gran petición Es el dinero Tu gran petición Dinero para comer Dinero para comprar Dinero para salir Dinero para gastar Así es tu vida ¡Qué pena me da! ¡Qué pena me da! ¡Qué pena me da! Así es tu vida ¡Qué pena me da! Por más que tú quisieras No habría día En el que entiendas Que vivir sin el dinero No es difícil Si lo intentas Más más riqueza tengas Al final te darás cuenta Si no hay felicidad Esto ya no te interesa ¡Ah! 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 Y ahora siendo hora Debes razonar Antes de que sea tarde Pa' cambiar Que poca vergüenza El humano es Una fecha enferma Una fecha enferma Las dos días han cantado Para que así te des cuenta Que la especie humana No aprovecha Esa inteligencia Vas a conseguir Y acabe toda tu existencia La teoría especial Habitando nuestra tierra ¡Ah! 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 Bueno, nuestro tema se titula Speak English, please. Speak English, please. Estamos aburridos en clase de inglés, pintando las paredes, el suelo también. De pronto alguien dijo, poneos en pie, ya viene, ya viene la profe de inglés. Guardamos las pinturas al verla llegar, de pronto ella dijo. Speak English, please. ¿Qué es lo que dice el profe? Le pregunto yo. Sentado, 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 por favor. ¿Qué es lo que dice el profe? Le pregunto yo. Con esta profe, que es nueva, nueva, que alguien no la ha visto, que se pime en su nariz. ¿Qué es eso, profe? Sí, sí, pa' perrudo. Contesta ella, se ríe ella, nos manda a callar, que la clase va a empezar. Para, para, pa, para, pa, para, 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 para. Y quizá hay el fin, que lo demuestra a ti. Poteito del país, papita pa' freír. Tri, 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 con mentos sé que son, me lo traduzco yo. Y sobre esta playa, con momentos un montón. Tri, 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 y me vi. Sí, sí, cada vez más vive aquí. Sí, sí, en el sur se pone así. Sí, sí, cada vez más vive aquí. Sí, sí, y de espalda y me ha de sí. Sí, 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 y de espalda y me ha de sí. Hasta cuando tenga que llevar su beso más, donde lo rabiará. Sí, papi, mamí, no sabes tampoco ni qué sabrás. Yo te lo voy a demostrar. Con papi voy a charlar y a preguntar. Ah, guachubidubidú, guachubidubidú, guachubidubidú. Guachubidubidú, guachubidubidú. Me pregunto a papi, ¿what are you from? Y papi responde, soy canario. Lo intento con otra, ¿what are you from? Y él me responde, soy canario. Ande el mi guachubidú, que otra vez me respondió. Tú somos un canario, se fue visto de terón. De llores somos terón, feliz, lindo, señor. Y así papi demostró que su inglés es el montón. No sé qué pasa, necesito ayuda, te vas a aconsejar, te hay una niña que me gusta un montón. Me gusta un montón. Y menudo beso, don, 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 don. No sé qué hacer, un gran dilema tengo yo. A mi profe yo le pregunté, señorita, necesito que me ayude usted. Porque ella es mayor y sabe lo que hacer. Lánzate y cantalo en inglés, en inglés. Hay una chica, que es chica, pero distinta a la suya. La veo todos los días. A mi lado siempre está. Y es que estoy enamorado. Y se lo voy a contar. Hace tiempo, I like you, Roberta. Y solo sé que yo el rookie me quema. A tu lado cualquiera va a ver. Pero qué beautiful eres, Roberta. Aunque tengas nombre de fea, hay obvio, Roberta. Hoy traje croquetas si quieres, primito, Roberta. Te espero a las doce en el patio pa' dar una vuelta. Hacemos un pincel y luego si quieres me besas. Pa, 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 pa. Si la ropa me pregunta qué tal me fue en el recreo, pues yo voy y le contesto. Llego el día del examen, pero yo no me sé nada. Aunque ya no me preocupo, me voy de chuletada. Chulet, chuletada, chulet, chuletilla. Ah, 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 aprobaremos sin estudiar. Ah, 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 y unos servillos voy a sacar. Tengo un negocio con las chuletas, la vendo un precio espectacular. En el pasillo, según la planta, la derecha me encontrarán. Con mi chuleta y a ver, el polentero se copiará. Y en el examen sin leer, unos chomín y vos sacarán. La chuleta la hice mal, todo el mundo suspenderá. Más la moraleja será. Ah, 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 menos copiar y más estudiar. Ah, 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 pero cómo no voy a copiar si la educación está fatal. Mi nivel inglés no avanza si no le dan importancia. Ah, 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 ah. En otros países tú verás, niña que el inglés domina allá. Pues su método funciona, ya se aprende en el idioma. Y tengo que decir que los maestros no son los culpables Sino quien permite el desastre de una educación fatal Y yo quiero ser cuando sea mayor, abogado, enfermero, tal vez profesor Yo quiero aprender para ser mejor y tener un futuro lleno de ilusión Porque quiero estar a una educación, a una digna carrera y buena profesión Es por eso que les explico hoy que no jueguen conmigo con mi formación Porque quiero estar a una educación, a una digna carrera y buena profesión Es por eso que les explico hoy que no jueguen conmigo con mi formación Con mi formación ¡Con mi formación! Bueno, nuestra expedida brevemente se los explico. Para todos aquellos que quisieron que Mamelones cumplieran 30 años, para ellos, para los directores musicales, para el diseñador, para todos, pero en especial para una componente que lo está pasando verdaderamente mal, para ti, Paula, toda nuestra actuación y nuestra expedida con mucho cariño de parte de tus compañeros. La actuación ya terminó, el poder cantar aquí era mi ilusión, escuchar este aplauso me anima, llegando directo a mi corazón. Ya llegó nuestro final, se agotó mi tiempo, ya no queda más, solo está mi voz que te canta con ganas, ya nadie me puede parar. Un largo tiempo he pasado ensayando para estar hoy contigo, porque la idea de verme a tu lado me hace feliz. Y ahora pienso que todo este esfuerzo, estos meses de ensayo, por fin tiene su recompensa, y hace que quiera ser más de por fin. Un largo tiempo he pasado ensayando para estar hoy contigo, porque la idea de verme a tu lado me hace feliz. Y ahora pienso que todo este esfuerzo, estos meses de ensayo, por fin tiene su recompensa, y hace que quiera ser más de en carnaval. Tercera murga participante en esta noche, murga dos mamelones. Como ven, le restan todavía unos dos minutos y medio aproximadamente, para disfrutar de ese escenario, que como hemos escuchado, supone para ellos un triunfo, sin duda, para ellos y para todos los que participan en este concurso de murgas infantiles. Se retiran los mamelones con unos temas este año, estrenándose con las letras de Serac Casanova, de Vicente Padilla y de José Antonio de las Casas. Unas letras, la primera, haciendo referencia a temas muy, digamos que tensos, sin duda, muy maduros. Y un segundo tema que...